La radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este su programa Vida, Sacramentos y Sociedad Donde hemos estado tratando la importancia que tiene la recepción de los sacramentos Y el fruto que ellos nos van dando De una vida cristiana más santa El tema pues, como hemos explicado Tiene mucha incidencia en la vida social Una vida social en donde la Iglesia da testimonio De su unión con Cristo De su compromiso cristiano Y una vida social o una vida pues en el mundo Donde se va calando, donde va entrando como fermento La vida cristiana y la santidad Y en esta labor tan importante de la Iglesia Como son cruciales, es fundamental La relación con Cristo Sacramentalmente hablando La unión con Él a través de los sacramentos Que nos dan vida, que nos dan fortaleza Que nos sostienen en la lucha Que nos participan en la vida divina Que nos mantienen santos Puros ante Dios Que nos renuevan En medio de nuestras debilidades y pecados Y que hacen que constantemente estemos comprometidos con Cristo Y así hemos estado explicando bajo algunas Vamos a decir, algunas Como puntos o descripciones De la misma vida cristiana Y hemos estado ahondando en cada una de ellas Para que a nosotros, a todos, nos sirva El ir identificando Como en las cosas cotidianas En las cosas de cada día Hay la oportunidad Y existe siempre la oportunidad de ser santos O también Como en esas cosas de la vida cotidiana Estamos también llamados Ahí precisamente manifestar la santidad Por tanto, quitarnos la idea De que yo no debo ser santo O santo que lo sean otros Sino que todos que llevamos esa obligación Y ese llamado de Dios a ser santos Veamos que realmente tenemos la oportunidad Día con día De serlo De avanzar Más que por otra cosa Por agradar a Dios Bueno, hoy quisiera Comentar con ustedes Otro de los aspectos De la vida santa Que consiste en que Los cristianos Nos distinguimos En que Al conocer a Cristo Al ser bautizados Y al relacionarnos con Él Nos vemos motivados Y fortalecidos Para dejarlo todo Para seguirlo La experiencia de los apóstoles Fue esta Que cuando ellos conocieron a Cristo Cuando Cristo Cuando Cristo se acercó a ellos Para llamarlos Tuvieron ellos la experiencia Extraordinaria De conocer su persona Conocer el valor De su persona Y de su mensaje Y por tanto Conocer al mismo esperado De todos los tiempos Al Mesías Enviado de Dios Y la experiencia De los apóstoles Fue que a través De ese encuentro Que tuvieron con Él Sintieron Como el llamado Fundamental De dejarlo todo Para seguirlo Y esto se repite En cada cristiano En cada hombre En cada mujer Que en su momento Ya después de bautizado En la educación Y la formación En su familia Y luego más En la juventud Cuando se van presentando Muchas otras opciones Muchas otros Caminos Se va sintiendo Más, más fuerte El llamado de Jesús A seguirlo Y este llamado Está profundamente Y directamente relacionado Con aquello que dice El Evangelio Dejarlo todo Para seguirlo Es seguir a Jesús Ir tras sus huellas Tras sus pasos Quiere decir Cambiar La dirección De la vida Es una conversión Profunda Decía Él Conviértanse Y crean en el Evangelio Y así Se lo dijo Igual también A los apóstoles A todos sus oyentes Conviértanse Porque ya llegó El reino De los cielos Y esa conversión Entonces Implicaba Pues un Volverse a Dios Dejar Los criterios De La Los criterios De la Riqueza La violencia La impureza La injusticia En los que Se acentúa Mucho La vida del mundo Dejar todo eso Y Seguir a Jesús ¿Verdad? Y entonces Ese encuentro Que estoy ahorita Comentando Por ejemplo Digo Está muy claro En los evangelios Lucas 5 Por ejemplo Ahí está Al inicio Del capítulo 5 Está El primer encuentro Que tuvieron Los apóstoles Con Jesús ¿No? En aquella pesca Milagrosa Cuando San Pedro Le dice a Jesús Ya hemos Intentado Toda la noche No hemos pescado Nada Y Jesús Le dice Vuelve A echar Las redes Y Brega Mar Adentro Dice San Pedro Bueno Porque tú Lo dices Según tu palabra Lo voy a hacer ¿Verdad? Y entonces Se encuentran Con una pesca Tan numerosa Que las barcas Casi se hundían Dice el evangelio Y ahí es donde La experiencia Que viven los apóstoles No solo San Pedro Sino los que estaban ahí Entre ellos Pues San Pedro Primeramente Se arroja A los pies de Jesús Y le dice Apártate de mí Señor Porque soy un pecador En ese momento San Pedro Entiende De acuerdo A como vemos La expresión Del evangelio Entiende Él Que necesita Convertirse Entiende Que Aquel Que ha encontrado Y aquel Que se le ha descubierto En ese momento Con esa pesca milagrosa No es un rabino No es simplemente Un personaje importante O otro De los maestros De los fariseos Etcétera Sino es El verdadero Hijo de Dios El verdadero Hijo de Dios Vivo Que ahí se hace presente Y que Allí está En medio de ellos Y que Pues Como Jesús Así lo ha predicado Ahí arriba De su barca Conviértanse Y crean En el evangelio Y es cuando San Pedro En un chispazo Entiende Él Que Está Ante el santo De los santos Ante El esperado De todos los tiempos Ante El que trae La santidad Al mundo Que va A salvar Al mundo Y por eso Se siente Fuertemente Llamado La expresa Apártate de mí Porque soy un pecador ¿Verdad? Ahí San Pedro Entonces reconoce Su indigencia Su necesidad De que Cristo Lo asista Porque Seguramente En su vida Habría muchos aspectos De debilidad De esclavitud Del pecado Muchos aspectos Que requerían Verdaderamente Conversión ¿Verdad? Y San Pedro Se arroja Arrepentido Y Pero a la vez Gozoso De estar de frente A alguien Tan especial Como Jesús Y Jesús le dice No temas Desde hoy Serás pescador De hombres Y dice el Evangelio Dejándolo todo Lo siguieron Y esa es la parte Importante Para nosotros Es Que ellos En el momento En que conocen A Jesús En el momento De esta experiencia Que les concedió Él De esta pesca Milagrosa De lo maravilloso Y lo grande Que es El reino De Dios Ellos Lo dejan Todo Todo Lo dejan Y esa expresión De todo Lo dejan Es lo que Estamos ahora Explicando En lo que se distingue La vida cristiana En cuanto Que Todos Desde pequeños Pero más En la juventud Sobre todo Somos fuertemente Cuestionados En nuestro Encuentro Con Jesús Respecto A Las cosas Que nos Presenta El mundo Los caminos Que estemos Llevando Y el camino Que nos señala Jesús La oferta Que nos hace Jesús Y es entonces Cuando estamos Llamados A Libremente Tomar la decisión De dejarlo Todo Para seguirlo Se supone Que como cristianos Y más Si tenemos Una buena educación En nuestra familia Ya hemos aprendido Lo que tenemos Que dejar Lo que tenemos Que abandonar Por Jesús Sin embargo De todas maneras Y aún en las familias Cristianas Y donde hay muy buena Educación católica Sin embargo No deja Nunca De estar Siempre expuesto El cristiano Bautizado Y aún con una educación Católica A estar siempre Confrontado Con las invitaciones Del mundo Entrar A las vanidades Del mundo Las ambiciones Del mundo Y por lo tanto Tomarse de ellas Dejarse tomar De ellas Y esclavizar De ellas Y es ahí Donde entonces Constantemente Jesús En nuestra niñez En nuestra juventud Jesús siempre Nos está invitando A dejarlo todo Para seguirlo A él Es por tanto La gran experiencia De todo cristiano De encontrar El tesoro Que está escondido En el terreno Aquel que encuentra Un tesoro Lo esconde Va Vende todo lo que tiene Vuelve Y compra ese terreno Aquel que encuentra Una perla La perla más preciosa Y más valiosa Va Y vende todo lo que tiene Y regresa Y la compra Y esa es la expresión Del evangelio Es Que Jesús Nos promete Que cuando nosotros Nos encontramos con él Y recibimos su llamado Nos promete La fuerza Extraordinaria Sobrenatural La gracia especial Para saber Dejarlo todo Y esa es la gracia Que nos conceden Los sacramentos Para siempre Estar respondiendo Generosamente Siempre tener En nuestra mente La luz La lozanía De ese Desprendimiento Que Jesús Nos está pidiendo Siempre Para dejarlo todo Y valorarlo a él Como el tesoro Escondido Como la perla preciosa Y así Jesús por eso Para nosotros Para los cristianos Pues es ese tesoro Por el cual Trabajamos Y por el cual Somos hechos capaces De dejarlo todo Dejar todo Entonces Dice ahí El evangelio Dejándolo todo Lo siguieron Dejándolo todo Lo siguieron Se da Por tanto Un momento Un parteaguas Donde Antes Se era De esta forma Pero ahora Se va a hacer De esta forma Antes El criterio De valor Para el comportamiento Era Las riquezas Las ambiciones La violencia La venganza Los placeres Las ventajas Personales La injusticia Y ahora Más bien La vida Cristiana Va a consistir En la pobreza En la mansedumbre La sencillez La pureza Va a consistir En la justicia En el amor ¿Verdad? Todo se deja Se deja Todo aquello Todas las ambiciones Del mundo Y las vanidades Del mundo Para entonces Abrazar La sencillez Abrazar El ejemplo De Jesús El modelo De Jesús Y por tanto Hacer de la vida Toda una vida Verdaderamente santa Y así Este aspecto Que hoy Reflexionamos Del cual Nos capacitan Y nos dan Fuerza y gracia Los sacramentos Que mantienen Siempre nosotros Viva esa llama De desprendimiento Es aquello De ser capaces De dejarlo todo Dejarlo todo Para seguir A Jesús ¿Verdad? Entonces Por eso Ahí nosotros 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 Ya en nuestra Vida cristiana ¿Cuánto Hacemos bien En el mundo Cuando nos presentamos Con esta actitud De que lo hemos Dejado todo Para seguir a Jesús Con esta actitud De pobreza Y de sencillez Cuando en las realidades Todo para seguir a Jesús Ya nada nos ata Nada nos obliga A sus esclavitudes Ni los bienes materiales Ni el dinero Nada nos detiene A nosotros Para los valores Del reino Los valores Del reino De la generosidad Los valores Del reino De la caridad De la entrega Total Por el bien De los demás ¿Verdad? La justicia Sobre todo De manera que Cuando se trata Por ejemplo De ser justos Pues entonces Estamos capaces Y estamos habituados A abandonar La vanidad De la venganza Del ganar De la vanidad De que yo gané Yo triunfé Cuando se trata De la justicia La justicia Es el respeto Al otro El derecho De los demás El derecho De todas las personas ¿Verdad? Y por tanto Aún cuando Haya otras ventajas Personales O de otros Pues Nada de eso Va a prevalecer De frente A la justicia ¿No? Y ese desprendimiento Ese dejar Las ventajas Personales Eso implica Por tanto Una gracia especial Que se nos concede Para seguir a Jesús Para seguir su ejemplo Para vivir su reino En medio de los hombres ¿Ven? Hermanos Entonces Esto Tiene su gran importancia En relación A ese ser Fermento En medio de una sociedad Donde Muchas veces El criterio Es Es la violencia La riqueza Las ambiciones ¿Verdad? Los Los placeres Las impurezas Las injusticias Todo aquello Se va a hacer ¿Por qué? Pues porque Media Y es más importante El dinero La ganancia Es más importante El prestigio Y la vanidad ¿Verdad? Entonces De frente a eso Cuando nosotros Nos presentamos Y damos ejemplo En este sentido Cuánto bien Le hacemos Al mundo Cuánto bien Le hacemos A las personas Y somos Verdadero Fermento En medio De la sociedad ¿Verdad? Bien Entonces Esto Que estamos Comentando A base Del texto Que decía De que Dejándolo todo Lo siguieron Decía Por tanto Tiene Por 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 supuesto Que se ha encontrado Algo Mucho más grande Algo Desbordante Algo Que no Tiene Comparación Y Por ello Por eso Y por ello Se nos Hace Capaces De dejarlo Todo Entonces Es algo así Como dar La importancia La mayor Importancia A Cristo Cristo Es mucho Más importante Cristo Es el más Importante En la vida De un cristiano Nada Se puede Comparar Con esta perla Preciosa Nada Se puede Comparar Con este Amigo Nada Se puede Comparar Ni nadie Con el Señor Que ha Dado su Vida Por nosotros Y por eso Este Vamos a decir Este encuentro Con el Tesoro Escondido Con la perla Preciosa Está muy Relacionado Con la gracia De encontrar El amor De Dios Es decir He descubierto En ese Terreno He descubierto El tesoro Se refiere Estrictamente Y fuertemente Al encontrar Lo mucho Que Dios Me ama El comprender El comprender El precio Del amor Que Dios Me ha tenido Y cuál Es ese precio El precio De la entrega Total De Cristo En la cruz Y por esa Entrega Y por esa Muerte Esa muerte Tan grave Tan Tan triste Tan Digamos Tan grande De parte De Cristo Pues por esa Muerte Y a través De esa muerte Se me concede La gracia De poder Comprender En cierta Manera Comprender La grandeza Del amor De Dios Y entonces Cuando yo Lo entiendo Así Entonces Descubro Un tesoro Descubro El gran tesoro De la vida Y por este tesoro Pues vale la pena Dejarlo todo Es el precio Tan grande Que se ha Que ha Dado Dios Por nosotros El precio De un hijo Que se regala Un hijo Que se da ¿Verdad? Un hijo Que es el único Que puedes Salvar a los hombres Y cuya muerte Y cuya entrega Y cuya sangre Será el precio De la redención Pues entonces Es el único Que puede Cubrir La deuda Que los hombres Tenemos Por tanto Cuando nosotros Nos descubrimos Amados Bajo este precio Es cuando decimos No pues entonces Le debo la vida Le debo la vida A Dios Le debo ¿Cuál es Mi modo De corresponderle? ¿Podré corresponderle? ¿Con el mínimo? ¿Podría corresponderle? ¿Con más o menos Algo por ahí? ¿Con alguna Molestia? ¿Con algún tiempo? ¿Con algo? Y la respuesta es no La respuesta es La correspondencia es Con todo el amor Con todas las fuerzas Con todo el ser Con todo lo que yo tengo Y puedo Y es ahí Y es ahí donde Por eso Viene La Digamos La luz Del desprendimiento ¿Qué tengo yo Que hacer Ahora Que descubro Este amor? Despojarme de todo Sobre todo El pecado Sobre todo Aquello que me estorba Para amar a Dios Despojarme de todo Todas mis Esclavitudes Todo lo que me ata A este mundo Debe ser Absolutamente Abandonado Dejado Con un amor Pleno y total A Dios Y es entonces Lo que La experiencia Que Jesús Le concedió A los apóstoles Y nos concede A nosotros A todos los cristianos En la medida En que también Nos dejamos Tocar De su gracia De su palabra Para una conversión Profunda ¿Verdad? De modo que Una vez que Descubrimos Este tesoro Este tesoro De un amor Incalculable Inmensurable Por parte de Dios Hacia nosotros Cuando lo vemos Cuando lo comprendemos Surge en nosotros El desprendimiento Primero Y antes que nada Desprendimiento Del pecado Es cuando entonces Vemos en nuestro corazón Pues tengo yo Que confesarme Tengo que ir A confesarme Tengo que ir A arreglarme No puedo yo Andar cargando Con estos Con estos pecados No puedo yo Andar cargando Con estas cosas Puesto que El amor Con el que yo He sido amado Ha sido muy grande No puedo yo No corresponder A este amor Que se me ha dado ¿Verdad? Entonces Esta es la La experiencia De una santidad Que se va a ir dando Poco a poco Y fortalecida Con los sacramentos Para que esto No se decaiga No se venga A menos Esta decisión De desprenderme De todo Para seguir A Jesús ¿Verdad? Hoy en la palabra De Dios Se insiste mucho En la En la Digamos que Si la conversión Está ahí Pero cuánto Necesitamos cuidarnos Vigilarnos Para que entonces El espíritu del mal No se vuelva a apoderar De nosotros Para volver a ser Su casa O su habitación En nosotros Una vez Que Dios Nos ha concedido Ser habitación De él Ser templo Y santuario De él Cuánto entonces Debemos estar Vigilantes Para que esta conversión Para que este Desprenderme De todo Para estar Con Jesús No se me pierda No venga Menos No se No se desanime No se aminore ¿Verdad? Y por eso Jesús Advierte Dice Bueno Cuando no están Unidos a mí Cuando No están unidos A la vid Pues entonces Están en peligro Están en peligro ¿Por qué? Porque el espíritu Del mal Estará siempre Insistiendo En convertir Lo que es de Dios En separarlo De Dios ¿Verdad? Y expulsar A Dios De aquello Que le pertenece ¿No? Y por eso Entonces Dentro de la espiritualidad Profundamente Cristiana Está este aspecto Del desprendimiento ¿Verdad? Es En eso Nos distinguimos Y debemos distinguirnos Los cristianos En que Aspiramos Entre otras cosas Tan importantes Aspiramos A Al desprendimiento A Constantemente Estar revisando Nuestras personas El dejarlo todo Lo estoy dejando todo Realmente Cristo Para mí Es lo más importante Estoy Dando La importancia Que Cristo Merece En mi vida Entonces Ya cuando nos Revisamos Vemos que La conversión Viene a menos Estamos dando Cancha Al espíritu Del mal Estamos dando Entrada A sus maquinaciones A sus insidias A sus sugerencias Y Estamos a punto Nuevamente De volver A caer En la impureza En Permitir La Mácula O la mancha De nuestras almas ¿Verdad? Entonces Esto Tenemos Por eso En la motivación Que hoy comentamos Por eso Está muy Importante La participación En los sacramentos Los sacramentos Que nos dan vida Que nos fortalecen En la decisión En la determinación Que tenemos Fuerte De rechazar El pecado Y En la medida En que Participamos Y estamos Al pendiente Pues Por tanto Satanás No vuelve A hacer su casa En nosotros No vuelve A tomarla Como su habitación Y Entonces En nuestra alma Está la pureza Están los valores Del evangelio La mansedumbre La La pobreza Está La justicia ¿Verdad? Y así Dejándolo todo Abandonándolo todo Por el grandísimo valor Que tiene Esta perla preciosa Que es Cristo Pues entonces Vamos nosotros Avanzando Vamos avanzando Con mucha victoria En el camino De la fidelidad A Cristo ¿Verdad? Entonces Este es un aspecto Que era muy importante Mencionarlo Porque en la vida cristiana Y en la sociedad Perdón En la sociedad Cunde Y tiene una gran influencia Este aspecto De la vida cristiana Los cristianos Somos personas Pobres Sencillos Que en el mundo Vamos empujando A una sociedad Para que se desprenda Para que sea generosa Para que ayude A los demás Para que haya solidaridad Para que haya Desprendimiento En todos aspectos No solo de lo material Sino aún De todo lo que implica Pecado ¿Verdad? Y bueno Pues por eso Los apóstoles Cuando se encontraron Con Jesús Dice el Evangelio Dejándolo todo Lo siguieron Vamos nosotros Siguiendo a Jesús Hermanos Vamos comprometiéndonos En esto Es una parte Fundamental De nuestra vida El desprendimiento La pobreza La sencillez Y como los apóstoles Llevar siempre En nuestro corazón El máximo valor El gran valor Que tiene Cristo A todos Les agradezco mucho Su atención En nuestro programa Les agradezco mucho La atención Que han estado poniendo A estas reflexiones Y pues Con el mejor deseo De que Dios Les bendiga Les proteja Y a todos Nos siga ayudando Para una fidelidad A Cristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Suscríbete!